Música Se acercan las vacaciones y muchos conductores tienen que cambiar las cubiertas de su auto para viajar de la manera más segura. Surge la clásica pregunta, ¿Cómo elegir el mejor neumático? Este fin de semana te lo vamos a contar en TN Autos. Una serie de consejos y recomendaciones que tenés que saber para hacer la mejor compra. Además, nos subimos a la versión freestyle del FordCat, es decir, la que agrega un look aventurero y detalles específicos a nivel carrocería. Repasamos lo que más y menos nos gustó de esta variante. Acordate, sábado 23 hectosegundos y domingo 14,30 hectosegundos. Mira el adelanto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.